122 ciudadanos manifestaron al Instituto Nacional Electoral su intención de ser candidatos a diputados federales independientes. La convocatoria cerró el pasado 26 de diciembre con este corte de caja. 122 aspirantes. Si nosotros partimos de que el número total de diputados electos por mayoría relativa son 300, la posibilidad de que existan 122 candidatos independientes es importante. Las entidades que registraron más solicitudes son Estado de México con 19, Distrito Federal 18, Veracruz 15, Tamaulipas 10, Sinaloa 8. Los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Yucatán, Sonora y Morelos no registraron la intención de ningún candidato. Los 122 aspirantes debieron acreditar los tres primeros requisitos. Constituir una asociación civil conforme a lo dispuesto en la legislación electoral. Que esta tenga un RFC así como una cuenta bancaria a nombre de la misma asociación civil. Para que desde ahí se fiscalice el manejo de los recursos públicos y privados que recibirán para su campaña. Por cierto, el tope de gastos para los diputados federales es de 1.209.528 pesos. Candidatura independiente contra candidatura con partido político. Puede ser que los partidos políticos se empeñen más en cumplir sus promesas de campaña porque hay el riesgo de que ciudadanos puedan quitarles el espacio político a los candidatos de los partidos políticos. Pero, ¿qué sigue en el escenario para que los 122 aspirantes logren convertirse en candidatos independientes y así contender en las elecciones de 2015? Deberán reunir el 2% de las firmas de la lista nominal del distrito por el que quieren competir. Aparte de que se requiere el 2%, deben tener por lo menos el 1% en la mitad de las secciones que conformen el distrito electoral. Una vez reunidas todas las firmas de los potenciales electores... Se va a verificar entre el 27 de febrero y hasta el 15 de marzo para que después, en la última semana del mes de marzo, 22 al 29 de marzo, se puedan presentar formalmente las solicitudes de registro de los candidatos independientes. Selena Ávila, Proyecto 40.